Que hago la renuncia pública de la corona de la Virreina del Carnaval, renuncio a este título públicamente, no quiero prestar mi margen a esta organización. ...polémica de la Reina del Carnaval paseño. Fabiana Álvarez renuncia públicamente a su corona de Virreina, en tanto que su abogada adelanta que se tomarán acciones legales por injuria, está penada en el artículo 287 del Código Penal de Bolivia, esto por dañar la imagen de una figura pública que opina... ...no se haga esto a ninguna candidata, a ninguna mujer, en ningún concurso, así que me libero públicamente de esta corona y agradezco a toda la paz por haberme apoyado profundamente, gracias por haberme apoyado en cada minuto, con cada comentario, con cada llamada, gracias la paz. Yo no necesito una corona para poder representarlos, y se me hace el contacto con este joyero que no conozco, que no sé la identidad de esta persona, que supuestamente me ha buscado reiteradas oportunidades, en el joyero, ni sé el nombre, porque me ha buscado reiteradas oportunidades, me vinieron a colar una notificación donde no dice ni el número ni la dirección, en la primera oportunidad, a la segunda recién la ponen, me dan 24 horas para poder entregar, cuando yo publico y hago constancia también de la vida que llevo, porque soy una persona pública, y pues puse que, claro, estaba de viaje, pero yo nunca me he ocultado. ...estudia de esa manera, son vergonzosas estas cartas notariadas, una carta notariada del 28 de enero, ¿Domingo pueden notificar? ...que la calidad de propietario de joyas, a Damiani, o sea, no es parte de la organización. Exacto. Esta otra persona, Claudia Rocío, que tampoco refiere su número... ...no me gusta estar metida en polémicas, es por eso que tampoco yo he hablado en ningún momento mal de la organización, yo no he tenido ningún problema, tal vez quizás ellos sí, lo dejo a criterio de las personas que me están viendo, y que también han sido parte de la organización, lamentablemente la organización, cuando vierten una opinión sobre mi persona, apoyo, o dicen algo para mí, es borrada de las páginas, y creo que las conclusiones lo tiene que sacar el público. ...van a tener que realizar una disculpa pública, que es el asuncio que se tiene por injuria y calumnia, y además el tema de tener una sentencia condenatoria en su contra, ¿no? Porque vamos a llegar hasta el final, no se puede dañar la dignidad de una persona. Muchos así van a tomar esas acciones legales, van a tener un resarcimiento, tal vez algo más. Se dijo que se robó la corona, que desapareció, que no contestaba, cuando todo es falso, no tienen una llamada de la organización. Yo voy a preguntar, claro, yo muy bien no entiendo esto de los reinados, o sea, cosas, pero tengo esta imagen en la cabeza de que siempre la anterior reina se sube al escenario... ...y pone la corona, no sé, no sé, el Miss Universo, no sé, no sé, todos los sectores son iguales, pero me parece que es como lo que siempre se hace. Sí, bueno, y sí, sí lo van a hacer, y como escuchábamos también a las otras candidatas o representantes, de hecho ya lo hicieron, no sé, ya entregaron la corona y ya habían tenido ese acercamiento previo, pero acá hay algo más, lo que pasa es que no se comunicaron. Una pregunta, ¿a ti te entregó la corona la anterior virreina? Claro que sí, no me entregó ningún joyero, por tal, no. ¿Me entregó la anterior virreina? Me entregó la anterior virreina.